Hasta el frente de las instalaciones del puerto fluvial Yuma en Barranca Bermeja llegó la familia desde el municipio de Puerto Wilches de Eudaldo Contreras, conductor de una ambulancia fluvial quien habría sido secuestrado desde el pasado 14 de junio en Cimití, sur de Bolivia. Su hermana cuenta lo sucedido. Hecho que se dio el día viernes, aproximadamente 6 de la tarde, cuando él venía de regreso de una remisión, ya que él labora en el Hospital San Antonio de Padua de Cimití, Bolívar, y es el encargado de conducir la ambulancia fluvial. Cuando se acercaba a la celaduría a guardar la ambulancia, fue abordado por tres hombres fuertemente armados que lo obligaron a subirse a esa canoa o a ese motor canoa y cogieron un rumbo desconocido. Hoy, como familiares de él, estamos angustiados, estamos preocupados, no sabemos nada de él, no se han comunicado con nosotros. Él tiene sus hijos, tiene unos niños pequeños que lo están necesitando, tiene una mamá que está muy destrozada, tiene a su esposa, sus hermanos y toda la familia. Los familiares señalan que están preocupados por la situación actual de Udaldo. No conocen ni su paradero ni quiénes se lo llevaron y tampoco se han comunicado con ellos. Piden que respeten su vida y que le permitan regresar al seno de su hogar con sus tres hijos. Que por favor respeten la vida, que nos lo devuelvan, que estamos muy preocupados, que tan siquiera nos hagan saber el motivo por qué se lo llevaron, que nos lo devuelvan, que le den la libertad, que él es un buen ser humano, que no le debe nada a nadie, que estamos toda su familia esperándolo con ansia y preocupados por él. Aseguran que ya se han acercado a las autoridades y a la Organización Defensora de Derechos Humanos Credos para que le ayuden en la búsqueda de su ser querido. Señalan que desconocen amenazas en su contra y no conocen el motivo por el que se lo llevaron. Que me respeten la vida a mi hijo y me lo devuelvan lo más pronto posible. Eso le pido a ellos y a Dios. Necesitamos que nos lo devuelvan con vida, que nosotros esperamos como compañeros y como familia. Necesitamos la liberación de nuestros sobrinos. Que por favor, aquellas personas que lo tienen, que nos lo devuelvan con vida, que nosotros queremos con vida, tiene hijos pequeños, que mantener un hogar. No somos mala gente, somos trabajadores de familia humilde, por favor. Necesitamos la liberación de nuestros compañeros y sobrinos, Udardo Contreras Campos. Solo quiero que lo entreguen con vida porque no le ha hecho daño a nadie. Por varios minutos, la operación del puerto fluvial Yuma estuvo detenida por la manifestación, evitando que viajeros salieran a su sitio de trabajo. Sin embargo, tiempo después pudieron salir sin inconvenientes. La familia espera que Udardo Contreras aparezca pronto.